buen día con todos en esta ocasión corresponde analizar el tema características de la población estudiantil concretamente en la modalidad abierta y a distancia se ha tomado como referencia este tema para su análisis en virtud de que son algunas las características que difieren de los alumnos de un sistema presencial por tanto es imprescindible conocer cada uno de estos aspectos que diferencian a nuestros alumnos en un sistema presencial vamos a ver cuáles son esas características en primer lugar tenemos la dispersión geográfica como una de las características de nuestra población estudiantil y que se refiere básicamente a que un alumno que forma parte del sistema a distancia está distante geográficamente de una educación tradicional de una universidad que oferta una educación superior presencial tenemos alumnos y esta es una de las características fundamentales del sistema a distancia alumnos que están alejados de las grandes ciudades se encuentran en las zonas rurales de los diferentes lugares de los diferentes países inclusive hablando de la educación a distancia a modo general de tal manera que la educación a distancia cubre esas necesidades de formación a aquellos que están distantes de las grandes ciudades y obviamente de los centros de educación superior cumpliendo con ese principio básico y fundamental que dice que la educación a distancia llega a todos los rincones a todos los estudiantes es la universidad la que llega al estudiante otra de las características que tenemos con nuestros alumnos a distancia es la edad y el estado a qué se refiere estos dos aspectos en primer lugar la edad pues es una característica también y especialmente hablando de los inicios del sistema distancia es una característica muy especial por cuanto la educación a distancia surge precisamente como uno de los principales requerimientos cuando surgía en la educación a distancia era para atender aquellos grupos de población que en un momento dado no pudieron asistir a una clase presencial que no pudieron por diferentes razones asistir a una universidad presencial y de tal manera pues pasaron mucho tiempo pasaron años inclusive sin recibir esa formación de ahí que una de las características como vuelvo a repetir es el hecho de que la población estudiantil está en una edad madura lógicamente esto va cambiando con los años y actualmente tenemos una población estudiantil cada vez más joven pero sí que difiere con relación a los alumnos de la modalidad presencial pues que son alumnos que están en una edad juvenil y son aquellos que básicamente están saliendo de las aulas del bachillerato para incorporarse a sus estudios universitarios en cuanto a la relación o al aspecto del estado pues también una de las características importantes a señalar es que la situación cambia al hablar del alumno a distancia porque razón porque es un alumno que por su propiedad o por su situación en la que se encuentra pues le ha tocado sobrellevar algunos aspectos como por ejemplo de tipo familiar de tipo laboral y eso mismo impide que asista a una educación de manera presencial como dato referencial quizá comentarles que en la modalidad abierta y a distancia actualmente el porcentaje se maneja en un 58 por ciento asisten las mujeres a esta modalidad educativa y un en un 42 por ciento los hombres otra de las características del sistema a distancia en cuanto a la población estudiantil es el tema de la motivación y es que precisamente el alumno que se incorpora a estudiar en la modalidad abierta y a distancia viene con una motivación con un deseo de cumplir esas aspiraciones buscando un cambio en la vida y una satisfacción personal también tenemos los intereses profesionales pero que se refiere o a que llamamos los intereses profesionales son precisamente esas motivaciones que hacen del alumno que estudie o continúe formándose en un sistema universitario para cumplir con determinadas motivaciones que tiene en su vida por ejemplo el tema de la ascenso laboral el cambio de actividad hay muchas personas muchos estudiantes que están ahora mismo cumpliendo un rol determinado pero pues cumplen o realizan sus estudios a distancia en otra titulación a fin de realizar un cambio también en su actividad de lograr ese tan ansiado ascenso y también lógicamente ligado a la parte inclusive económica a la responsabilidad también para asumir otros retos la falta de tiempo continuamos con otra característica es propia de las características del alumno a distancia porque por las responsabilidades que ya hemos citado en el orden familiar en el orden laboral le impide asistir a una clase presencial precisamente por el poco tiempo que dispone por esto es una de las características que nuestros alumnos generalmente estudian en esos espacios de tiempo que una vez cumplidas sus actividades laborales y familiares se lo permite y finalmente otra de las características de la población estudiantil es el tema del aislamiento y la deserción pues por las temáticas planteadas en el ámbito que se convierten de cierta manera en dificultades como el tema laboral el tema familiar también influye en que estos alumnos de alguna manera si su motivación y si sus intereses profesionales pues no están quizá muy cimentados hace que abandonen sus estudios de tal manera que este aspecto o este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en la modalidad abierta y a distancia nosotros queremos ver todas estas características analizar toda esta temática en cuanto a los alumnos de la modalidad abierta y a distancia porque lo que queremos o lo que se quiere en este sistema educativo pues es que el alumno avance que cumpla con todos sus sueños sus ideales sus objetivos que se plantea al momento de iniciar y que independientemente de todas las dificultades que pudieran presentarse pues alcance sus objetivos hay que precisar que muchas de estas características quizá se relacionan también con el alumno que está en presencia hoy en día vemos que muchos alumnos terminan su formación en el bachillerato e inmediatamente ingresan a formar parte de las filas en el mundo laboral y por eso pues también se están incorporando a estudiar en el sistema a distancia porque es la opción lógicamente que les permite coordinar con sus actividades tanto laborales como en el plano del estudio muchas gracias